Estamos presentando esta barra Luminex de 20 pulgadas, un chip CRI, acá pueden ver, alta calidad, alta iluminación, con proyectores de profundidad y expansivos, un producto de muy alta calidad, vean. Y vamos a conectar acá, y ahora les vamos a mostrar la iluminación de esta poderosa barra Luminex. Acá les mostramos la iluminación de esta poderosa barra LED Luminex, chip CRI, 100 watts de potencia. Y vamos a mostrar la iluminación, vean, bastante potencia, fácilmente superamos los 350 metros de distancia, con 100 watts de potencia, chip CRI barra Luminex.